Mi nombre es Jonathan Flores Mamani, tengo 16 años. Estudio en el Colegio España, ubicado en el Distrito 8 de la Ciudad del Alto. Y bueno, pues para mí el taller que se tuvo del agua fue muy importante y muy interesante también porque mostró una forma diferente del problema del agua, ¿no? Como es un problema más deforme. Es un poco complicado decir ya que varias personas piensan que el agua nunca se va a acabar, pero yo pienso que sí, porque tenemos que ver mucho cómo lo estamos cuidando, cómo lo estamos tratando el agua, ¿no? Yo creo que no.